Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal, para hoy traigo esta idea de moñito, es un erizo o cuerpo spin y yo espero que les guste. Y de materiales vamos a utilizar un listón pequeñito, ojos móviles, un circulito de fieltro negro y un triángulo de fieltro, este billita yo voy a utilizar esta que es como de brochecito, ustedes pueden utilizar la que ustedes prefieran. Voy a utilizar este pedacito de fieltro, es una tirita de fieltro y también voy a utilizar como base para mi cuerpo spin o mi erizo, este óvalo de fieltro también y por supuesto voy a utilizar este listón cafecito. Y vamos a comenzar, tú vas a cortar 12 tiritas de 5 centímetros de largo todas y vas a hacer con las 12 tiras estas como rollitos. Así deben quedarte y lo vas a asegurar con un puntito de silicona y ya está, haz 12 rollitos de estos para poder armar nuestro cuerpo spin. Aquí están mis 12 rollitos, así se ven. Y ahora voy a tomar la tira de fieltro y voy a hacer otro rollito igual al que hice con el resto de las cintas. Esta va a ser la cabecita de mi erizo. Así es como debe verse y ahora lo voy a asegurar con silicón. Si ustedes quieren utilizar silicón frío también lo pueden hacer. Ahora de esa pestañita que me sobra del triangulito que ya hice voy a pegar el óvalo de fieltro que he cortado anteriormente. Y a este voy a empezar a unir todos los óvalos o los rollitos que hice anteriormente. Ahí está mi óvalo, lo voy a pegar como ya les dije. Y bueno vamos a pegar justo detrás de la cabeza este rollito con la abertura que le queda, como el ojito que le queda a la cinta hacia el frente de la cara de nuestro muñequito. Y vamos a empezar a pegar de ahí hacia atrás el resto de los rollitos que sobresalgan el uno del otro, así como pueden verlo ahí en el video. Y voy a pegar cuatro en línea recta y luego voy a rodearlos por otros de esos rollitos, así como pueden verlo ahí en el video. Velos pegando como a ti te parezca que se ve mejor y como que le vaya dando forma. A mi la verdad me parece que quedó precioso, yo vi esta idea en Pinterest y quise hacerla para ustedes. Sé que no me quedó idéntico, es la primera vez que hago este diseño entonces es un poco complicado, pero con paciencia todo se logra. Para la próxima vez creo que me va a quedar mucho mejor. Ahora vamos a empezar a formar la carita y primero voy a pegar la nariz como para darle centro y luego voy a pasar a los ojos, la orejita y el moñito. ¡Gracias! Y bueno mis amores del mundo entero, así es como nos queda nuestro erizo, a mi personalmente me parece precioso, muy muy lindo. Y ahora solo nos falta pegarle la hebillita, ustedes lo pueden hacer con aguja e hilo o así como lo voy a hacer yo aquí, que voy a optar por la opción más fácil, que es ponerle un poco de silicón y ya está. Yo espero que este video les haya gustado muchísimo, si lo hacen por favor no olviden compartirme sus fotitos en nuestra página de Facebook. Recuerden que si no se han suscrito pueden suscribirse aquí abajito en el botoncito rojo, no olviden pasarse por el Facebook, nuevamente les comento y nos vemos en un próximo videíto. ¡Adiós!